¡Hello! Y todo por el estilo Ya lo están viendo en las conversaciones que le puse a pantalla Así que la estoy poniendo un poquito rápido Y que también estoy hablando un poco rápido Pero es por el tiempo que no tengo mucho tiempo Así que el que me entienda pues bien El que no me entienda pues nada Pues solo pares el video Pueden darle la velocidad lenta Y pues nada, solo te dejo que disfrutes el video Que te voy a grabar Porque ya somos que no grababa GTA Entonces pues nada Adiós, ¿sabes que te quiero mucho? Adiós, 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 adiós ¡Hola! ¿Casi cómo están? Mi nombre es Daniel Sombrero y les haré un nuevo video para el canal Estoy aquí con mi nuevo conjunto Y a ver Vamos a hablar O sea, en este momento estoy enojado Estoy así como que decepcionado No sé, no sé cómo me siento Bueno, me siento más o menos Ya, enojado más que nada En pocas palabras Me siento molesto porque A ver, a ver Voy directo al grano, ¿vale? Porque hay personas que Bueno, déjame pasarse aquí Que, o sea Se suscriban al canal Porque quieren que les hiciera cuenta Y como le dije A un suscriptor O a la demás gente Que se van a suscribir por internet Por internet Por internet Que no lo hagan Que a ver Que está diciendo Por el otro lado Que no lo hagan, ¿vale? Porque Vamos a perder tiempo Porque no les voy a chutar la cuenta Bueno, no sé si les voy a dejar Un mensaje por ahí en la pantalla De un niño que tenía 12 años Que me contó Dijo que me iba O sea, quería que le cheta la cuenta O sea, si te voy a dejar por aquí Dijo, oye Chétame la cuenta Me dijo, sí, directamente Bueno, ya les Mejor les pongo yo el El mensaje Te doy todo el mensaje Para que vean de qué es Dijo que no me iba A, o sea Bueno, ustedes lo van a ver Yo no me voy a complicar Nada, ¿vale? A ver, porque no me acuerdo Muy bien básicamente De lo que decía Pero decía que le chetara la cuenta Era como si me estuviera obligando A que le chete la cuenta Y si no lo obligaba Pues no sé qué va a pasar, ¿vale? Entonces, ahorita recién Me puse a grabar hasta aquí Porque pasó lo mismo Con otro chico, ¿vale? No sé si era suscriptor No tengo ni idea A ver aquí en Tolergar suavemente Perfecto Donde ya le había chetado Una vez la cuenta Y ahora dijo Que se le volvió a chetar la cuenta Me iba a regalar Este, un agual de un año Que yo le iba a sortear, ¿vale? No era para mí Yo la quería sortear Con todos ustedes Pero a la final no me la dio O sea, sí me la dio Pero no la canjé Obviamente no la iba a canjear Porque primeramente Yo soy un nombre de palabra Que si, este Bueno, que si yo le chetaba Me la iba a dar, ¿vale? Y yo la canjeaba Pero no la había canjeado Pues porque no me iba a Porque no me dejaba Primeramente descargar la cuenta Por la región Ya muchos de ustedes saben que Algunas veces, no sé A la mayoría creo que Los secretarios le han chetado la cuenta Y me van a reventar su huevón Que ya se pasó Este me pide que les El código de Un código de Verificar Verificación Perdón En donde ustedes permiten Que su perfil se descargue En otra región En otro país, ¿vale? Porque la mayoría Como dije en mis videos Andate a la verga Este, la mayoría de mis videos Este O sea, la mayoría de suscriptores Son mexicanos, ¿vale? Y pues El chavo que me dijo ahorita Que le cité la cuenta Y que me iba a regalar la gold O te voy a quitar el Puto tanque Que se manda aquí No, no Que le quito Que le quito el tanque Que le quito el tanque No Que hijo de tu Puta No, bueno Ya vamos a empezar No, mames Es correcto O sea, a pesar de que estoy enojado Me viene a A joder más, ¿vale? Ay, Dios santo No, ni siquiera corté el icono Que mierda Que mierda Si la gente Ay, no A ver Voy a comenzar a hablar Desde aquí Porque Si O sea Este O sea A ver Me voy a pasar Me voy a pasar Primeramente 10.000 huevazos Que voy a ganar La carrera de aquí Es anti-gravity wall Es una carrera Que en la miniatura Pues se la miraba Difícil Y me voy a pasar 10 huevazos Porque estoy bien arrecho Porque estoy bien enojado Estoy enojado Porque Como les comenté Antes Una persona Bueno, no fue una Ni dos Fueron como cuatro personas Que me estaban diciendo Que querían Me chete gratis Y pues vale Yo cheto gratis A las personas Pero Siempre y cuando Ofrezcan algo O Acepten mis condiciones De cheteo ¿Vale? Yo y eso No O sea No pido mucho En el chetear una cuenta Solo pido que compartan Bueno Si no quieres pagarme Con lo que viene a ser Gold de un mes Juegos Condiciones activas Tarjetas de regalo Pues vale Entonces yo entiendo Que tú no me quieres pagar con eso Pues estoy en un sitio Más fácil ¿Vale? Depende de tu cheteo O que tú quieras Pues puedes Este Este Compartir No sé 30 videos Por un Un cheteo medio Y pues serían 70 videos Por un cheteo full Yo lo creo que es Yo lo veo como que Bastante conveniente Si no quieres No quieres hacer ninguna La forma de apago Pero Este Un muchacho A lo mejor ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba Bueno Tiene un nombre rarísimo Que como les dije Les dejaré ahí Sus mensajes Que me dice Que quiere que le chetea la cuenta Así de gratis Sabes que la vida Así de gratis Le pregunté Si tenía vergüenza Me dijo que no No tendría vergüenza Al preguntarme Al decirme Que quería que le chetea la cuenta Así Así todo guay A ver A ver Este voy alrededor de aquí A ver Me metí por otro lado Que no era Por aquí Por esta fin Este es que yo sí Te voy a preguntar A ver Vamos a probarla aquí No güey No güey No güey No güey No 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 Que sí que sí que sí que sí Que sí que mañana Que sí que mañana Y pues ya les dije Que o sea What the fuck Como les voy a chitar la cuenta Si no quieren ni siquiera compartir los videos En grupos Porque yo estoy en grupos Para compartir mis videos Ya que si no los comparten ustedes Pues alguien tiene que hacerlo ¿Vale? Y después me voy de nuevo para arriba Que puta madre Bueno no está tan difícil Pensé que va a estar difícil Pero no no está tan difícil Eh Y eso Es que Ah y también estoy enojado Porque mi selección O sea Yo soy de Ecuador Selección de Ecuador Perdió contra Colombia Y perdió también Con puta madre Es que ya me estoy mamando Y este cabrón ya se fue Mi selección Perdió contra Colombia Y también perdió Contra Ay güey Ni me acuerdo de por qué Perdió Ya me estoy mamando Me perdió Eh Muy suave Suave ni la verga Me estoy saltando Yo solo quería comentar De que estoy empadado Porque Ustedes O sea Quieren Quieren todo gratis Así Quieren toda la vida de gratis Y cuando no es así Sabes Tienes que ofrecer algo a cambio Eh Yo sé que tal vez Tú digas Ah es que no tengo Y como WTF Se me dice que se acaba de ir Y por qué coño Me dijo que ahorita entró primero WTF Que no pasa en GTA Pero Al fin y al cabo Es eso Y también Es que estoy empadado Porque tengo muchos Deberes de hacer Y yo estoy aquí Grabando GTA Pues porque no he subido Y también porque no he jugado A casi un mes Y si juega la GTA Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y la verga Eso está infinitísimo Vale O sea Por fin Yo grabando Como 15 asquerosos minutos Para que pasarme Una sola vuelta Vale Y son dos vueltas Vale Que le den por culo A la carrera Porque no la pienso Continuando más A pesar de que no sé Yo creo que acabaría Con el video De concluir el video De que estaba enojado Que por eso quería hacer el video De que estaba muy enojado O sea Yo entiendo O sea Como les dije Yo entiendo Que ustedes tal vez No tengan para pagar Su cuenta chetada Yo entiendo Vale Yo porque ya pasé Por lo mismo Pero Ah wey Que todavía falta Para quitar esta huevada Más No mames Ay Si yo conmigo No tenía que estar Tanta vuelta Ahí Vamos 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 Perfecto Muy bien Salgo por Salgo por No Ay wey Es que un día voy a llorar Un día voy a llorar No sé Si tiene que pegar Un salto aquí Pero es que voy a reaparecer Por mis cojones Que tengo que reaparecer Que me cago en la puta madre Y sé que en este video Estoy exagerando un poco Yo lo sé Yo lo sé Yo sé Pero a mí No sabes Que a mí me da No te pones 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 Es que Es que De la mierda Vamos Hasta para acá Dime ¿Quieres así llegas? ¿Quieres así llegas? ¿Quieres así llegas? Pero explotas wey No explotes cabrón Y mi puta perra Comenzó a ladrar Justo en este momento Que pude grabar Es que ¿Por qué no encuentran Un mejor lugar Para hacer bulla Cuando estoy grabando Wey ¿Por qué? A ver Por aquí Y por acá Perfecto Perfecto papus Perfecto Ahorita nos pasamos Papus Ahorita nos pasamos Papus Next level What's amazing Lo que acaba de ocurrir Ahorita es What's amazing What's amazing What's amazing A ver Puta madre Bueno Es que acá Por eso me lo espero Bueno Voy a pasármelo La última vez Porque Bueno Vamos No nos vamos A quedar con las ganas Ya sé que el video Pasó 10 minutos Ya sé que Ya acabé El tema de hablar Con lo de Eso es hermoso O sea Llevo cuando Pude 20 minutos Esta puta carrera Y Ya bueno Vamos a pasar La primera vuelta Ya la comente Pero Dije tantas dudas Que tal vez No la voy a poner No sé No sé si la voy a poner Vale Pero bueno 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 Ya de lo molesto Que estaba Se me relajó Un poquito La raja No voy a intentar Pasar aquí Porque ya se acabó La carrera Y saltamos por acá Como todos unos cracks Que somos Bien Contraremos un poquito el coche Y lo despistamos Perfecto Vaya planchazo Pues nada Solo espero que el video Te haya gustado Ya sabes que ya sé Pues claro Me gusta Compartirlo con todos Estos amigos Suscribirte al canal A ver No voy a conseguir Queda por abajo Para hacer la mierda Compartirlo con todos Estos amigos Suscribirte al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Ya escribí así Somos demasiado largo Así que vamos a cortar aquí Aquí ya estoy en la vuelta final Y pues nada Adiós Cuídate mucho Que te quiero